horóscopo de libra para hoy miércoles 16 de junio de 2022 te llegarán oportunidades de forma inesperada y tendrás que aprovechar las libra te gustará tener muchas responsabilidades en el trabajo sabrás que te valoran no debes dudarlo ni un momento tienes que tener cuidado con tus socios en algún proyecto negocio o inversión ten cuidado en el amor no dejes que tu relación se enfríe busca nuevos incentivos tu relación con los nativos de libra y escorpio te dará muchas alegrías tu corazón necesita algo que tu cabeza rechaza haz caso al primero tu pareja intentará manipularte un poco pero ponte firme no debes dejarte notarás una gran mejoría en cuanto a tu vitalidad y a tu estado de ánimo te sentirás alegre y con energía harás cosas bastante divertidas en este día el nerviosismo remite y vas a empezar a dormir muchísimo mejor cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes puntocom